Chavales, el juego que vamos a probar ahora se llama Brew Puff Simulator Sé que hace poquito probamos el Brew Beer Simulator Que era como un... para hacer cerveza No sé si ese vídeo lo subía a Youtube, no me acuerdo Pero vamos, son juegos que están guapetes Como el del pan, el de la panadería Como el vídeo, como el que jugamos El del café Puff Simulator Bueno, este juego tiene mejor pinta que el otro De todas maneras, vamos a probarlo Como buen simulador que es Aún no ha salido, no hay fecha determinada Pero creo que sale ahora en el mes de diciembre Creo que sale ahora en el mes de diciembre De todas maneras, con cualquier cosilla ya lo digo yo En el vídeo de las noticias, por Twitter y todo eso Ahí está, ¿vale? Así que, al lío New Game Options Eso estaba en español, ¿vale? No me jodas que no está... Bueno, en Steam pone que está en español No está en español, vale Pues no está en español Pues... Bueno, venga, va New Game Ha sonado como un martillazo ahí, tío Eso es del juego, no es de vuestra casa, ¿vale? Mira, ya gráficamente, por lo tanto, dice Vale, aquí estás al final No hagamos más larga la espera Te gustaría... Para el nombre, ¿no? Eso me imagino que es para el nombre, ¿no? Your Name Vamos a poner aquí nuestro nombre, ¿vale? Vale Aceptar Vale Vale, excelente Mira, está lo de Halloween puesto todavía Fíjate si es que tiene aquí esto Este se supone que ya es el juego Se supone que ya es el juego Es Early Demo Del 30, del 11, del 2022 O sea, es una demo que han puesto hoy Y me imagino que habrá vídeos nuevos por ahí Toda la pesca, ¿vale? Mr. Sariel Es que ya me hacen de... Your Grandfather Tu abuelo decidió Que este bar pasaría a tu familia, ¿vale? Para ti y ahora a ti Así que, por lo que me concierne Tú eres el único elegible ¿Vale? Sí, soy yo, ¿vale? Estará en español, ¿de acuerdo? Estará en español Vale, tenemos ahí arriba Mesas 4 de 4 Que creo que es lo que cabe, ¿no? Y 0, 0, ¿vale? Primero de todo, limpia ¿Vale? Chair Vale, primero de todo, limpia ¿Vale? Picar la tabla Vale, hay que poner la tabla ¿Cómo ponemos la tabla? Rotate con control Control Rotate, ¿vale? Bien Y ahora las sillas Con control Rotate No me gusta lo del rotate Pero bueno El rotate está un poquito Pasa gente por fuera y todo Rarita, como siempre Ahí le vamos ¿Cómo le andamos, ranita? ¿Cómo le andamos? Vale, vamos a poner la mesa aquí también Vale Y ahora este Aquí también, ¿vale? Bien Hay que decorar un poquito La taberna, ¿no? La taberna está guapa Y se ve que pasa gente por ahí y todo eso Y bioma no está así De Rumanet Tienen doble cisterna siempre Fantástico Eso es lo que A mí ya A mí ya con eso ya me han comprado ¿Vale? Tira lo que haya roto Vale Lo que haya roto Que es Chairbroken ¿Vale? Sell items La X, ¿no? Vendemos esto Vale Todas las sillas rotas La vendemos Bien Creo que esto sería suficiente ¿Has hecho la maleta? ¿Qué maleta? ¿Vale? Drive away Ah, vale Por fuera, ¿no? Hay que ir fuera, ¿no? Por ahí Por el otro lado Por el otro lado No se puede correr No hay para correr aquí Ni nada Ah, pues pasamos directamente Vale La caja El packaje Bien Un pack Vale Nos ha dado Manta ligera Y no me ha dado tiempo A leerlo más ¿De acuerdo? Bien Ahora vete a la cocina Y tienes que hacer Todos los ingredientes necesarios Para tu primera cerveza ¿Vale? Es más Muy simple Te voy a mandar la receta Ahora mismo Por correo aéreo Aliexpress Mucha suerte Para tu primera cerveza Continuaremos mañana ¿Vale? Vale Nueva receta Desbloqueada Cerveza americana Bien Un pack de item Press in your inventory ¿Eh? Vale Press LMB On item to take it Esto será, ¿no? Ahí va Pero esto ¿Dónde lo voy a guardar? Aquí mismo, ¿no? Vale Cascade Truth Un pack The rest of items Vale Esto lo vamos a poner aquí Me imagino que esto Irá ahí, ¿no? ¡No! Quieto que se cae Vale, bueno Lo vamos a poner aquí No pasa nada Lo ponemos ahí ¿Qué más tenemos? El extracto de malta Lo voy a poner Los extractos Lo voy a poner aquí ¿Vale? Bien ¿Y qué es lo que me queda aquí? Esto creo que es la receta, ¿no? Eso creo que es como la receta, ¿no? Los átomos Para darle saborcete Y todo eso ¡Ah! La doble cisterna Que sale a la de los silos Que esa ya estaba de Ah, my friendly Coño, vaya Yo quiero dar la doble cisterna Sarchi Es que la doble cisternita esa Molaría un montón, tío En el vídeo que hice yo Salía la doble cisternita Vale Dice Pulsate para abrir La tablet Y navegar En las recetas Deseadas ¿Vale? El American Pale El extracto ¿Vale? Pin recipe ¿Vale? Pin quiere decir Marcarlo ahí a la derecha ¿Vale? Ya voy a cerrar la tablet ¿Cómo se cierra la tablet? No, como no sé cómo se cierra una tablet Pues no sé cómo se cierra esta, tío Basura no es Será esto, ¿verdad? Es lo que tiene no tener tablet Bien Primeramente Pick up the big bot ¿Vale? A esto habrá que llenarlo de agua, ¿no? 500 No, 5300 mililitros Sink 5,3, ¿no? 5300 mililitros Son 5,3 ¿Vale, Rafa? Hostia Ya me he equivocado Me cago en Dios Guay Y ahora cómo vacío esto, tío Rotate Joder Escúchame, tío No puedo hacer No, 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 no Rotate Rotate 5,3 Tiene que haber alguna manera de hacerlo esto Uy Es que no se puede Ya está, no toques nada No toques nada No toques nada No toques más Vale Place the big pot On the stove Stove tiene que ser los hornillos, ¿no? Venga, puesto en los hornillos ¿Vale? Vale, pick up the light map strat ¿Vale? The light map strat Es lo que tenemos aquí puesto ¿Ven? Vale Extracto de malta Y ahora tenemos que llevar To start adding Vale, añade 1300 mililitros de extracto Usa A y D Vale, A y D 1300 mililitros, ¿no? Madre mía, tío Madre mía, tío El pulso que hay que tener aquí, tío Para hacer la cerveza Uhhh Lo hemos llevado demasiado Vale, y ahora esto lo dejamos aquí ¿Bien? Vale Turn on the stove Vale, the stove horn Calentando Vale Espérate a que el agua En el otro que hacíamos de cerveza No se calentaba el agua primero Y luego Now pick up the bag with the hops The big the bag Ah, la bolsita con los cascades Esto, ¿vale? Adding hops Ocho, me dice Cinco Uno Dos Y tres Vale Esos son los átomos Eso es con lo que se hace Con lo de También lo de El vapeo A ver, eh Vale, tiene que estar Ardiendo 40 minutos, tío Hostia, hay que cogerlo esto, tío 40 minutos Eh, cuatro, dice Vale Turn on the stove Voy, 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 voy Se me quema, se me quema la cerveza Vale Turn on the stove and wait until the mist cool down Vale Eso tiene que estar a 21 La vez que no lo he visto, tío Donem Muchas gracias, tío Muy bien, muy bien, Donem Sí, hombre Yo voy a seguir igual No quiero crecer Quiero seguir igual No quiero crecer, tío Quiero ser joven Quiero ser joven No quiero crecer No quiero crecer, tío Pick up the bag Vale, pick up the bag Ah, no, 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 no Pick up the bag with the yes The bag with the yes Esto es esto, tío Vale Y esto hay que Cinco Vale, cinco, ¿no? Vale, vale Pick up the bag with the bag Vale Esto lo volvemos a dejar Hay algo ahí, ¿no? Ahí, no, no Pick up the bag with the bag Vale Hay que ir a la zona de fermentación Hay que echarlo aquí, ¿no? Uy, 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 uy Así dice, tío Que lo mueva así No You can also move the big pot By moving your mood Vale Esto es para limpiarlo Lo voy a dejar aquí encima, ¿vale? Clean, clean, clean Pone ahí clean Ah, pone que está limpia ya Vale, vale, vale Que está limpia ya Vale Eh, look at the fermentation bucket Vale, the fermentation bucket Pone que falta mediodía Con audio you have Two point to you Vale Tenemos que esperar hasta que la cerveza fermente Ahora se apaga las luces Y pasa el día Xavi Aguantando tus tres de catorce Y al teo A sacar A sacarle dinero a la gente En los juegos Xavi Hace que la gente Se gaste el dinero Estoy por coger yo, tío Y decirle a los del farming Oye, ¿qué pasa, macho? Muchas gracias, tío Pero vamos Que yo que sé Que ya le digo yo Lo de aniversario Igual que lo de la empresa Ah, el sorteo y todo eso Dentro de una hora, ¿eh? Vale Bistil, alcohol Tal Sumo, tal Enter Me han dado un 4, ¿vale? Press Enter To customize your beer Vale Press Enter Enter My super beer Vamos a poner Rafael Del amargue Que es la Ahí va No me deja, tío Amargue 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 es con G Solo, ¿no? Vale Rafael del amargue Label Price Five Un poquito más, ¿no? Un poquito más A Cinco cincuenta A cinco cincuenta, tío Para hacer la trafuya A esa, ¿vale? A esa Config button You are done ¿Vale? Bien Press U Vale ¿Y ahora qué hago, tío? Good morning Mr. Sariel Es que le falta Música Ah, bueno Música hay Pero lo tengo muteado Es verdad Música hay Pero lo tengo muteado Vale, good morning Good morning No está mal Todo lo que has hecho Esta mañana Espero que la cerveza Concuerde Con la decoración Del local, ¿no? Que la decoración Del local es bonita Pues que la cerveza También sea bonita La verdad es que El pafeto mola Este tipo de pafetillo Mola, ¿eh, tío? Vale Un amigo mío Te va a visitar ¿Estás preparado Para tu primer cliente? Of course ¿Qué? Ya, pone Of course O sea, no puedes decirle Que no No, no No estás preparado Ha puesto la cerveza En el barril Claro El barril Es que es verdad Es verdad Hay que ir al barril Hay que ir al barril Rafael Vámonos allí Vale Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos que coger esto Plantarlo aquí Pick up the fermentation ¿Y esto ahora ¿Cómo lo hacemos, tío? Drop, ¿no? Hostia Put there, ¿no? Mierda Pero y eso Para un momento Para un momento Drop zoom Throw Vale Eso se pone ahí Conexion tube, tío Pick up the connection tube Ah, coño Que hay un connection tube Por ahí ¿Dónde? Esto, esto Vale, vale ¿Y cómo coges eso, tío? A ver un momento Pick up the connection tube Ah, con esto Tú ves esto, coño Vale, vale, vale Vale, esto lo ponemos aquí ¿Y se va solo? Ah, sí, sí Se va solo Me molaba más el otro, eh El otro, el otro molaba El otro de la cervecilla Molaba más The cake and the sun Vale Q para desconectar Vale, y eso Lo dejamos aquí Ah, vale Para meterlo en la Sí, sí, sí Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Eso es para meterlo detrás You can put Rafael Amargue on the menu Vale, Rafael Amargue on the menu El menu es aquí, ¿no? Vale Edit bar menu Rafael del Amargue Close Vale American veil Strap Vale Now you will Order sunglasses And you are ready to go Vale Tenemos que pedir Vasos Vasos, vasos, vasos Preste tu navigate To the tablet Vale, navigate to the tablet Tenemos que ir Añadir Vasos A tu Aquí, al shopping cart ¿Vale? Vasos, pero ¿dónde están? Ah, glasses que están aquí Seis vasos Seis vasos Ocho Uno ¿Cuántos pido, tío? Ah, puedo tomar tuyo No, claro Ah, vale Vale, te pide esto Vale, order Vale No, you can close the tablet Vale, close the tablet Era aquí Como se cerró la tablet ¿Vale? Presiona I en tu inventario Y pide Ah, esto ya te ha llegado Por Amazon Mira que bien, tío Vale No hay Hay que ir allí Vale, hay que ir allí No, no Aquí no es, tío Aquí, aquí Vale, eso lo ponemos ahí Vale, ya tenemos Ready to open the doors Yes No, no, no Yes This time you are ready Vale, ahora sí que estás listo Sonríe a tus nuevos clientes Sus expectaciones Su expectación Depende de ti Ahora mismo Buena suerte Pulsa aquí el open Open the bar Vale, ahora empieza la fiesta Alvarito Muy buenas, chavales Muy buenas, muy buenas Muy buenas Eh Take the glass from the cell From behind the bar Vale, take the glass Cogemos un vasito de cerveza Venimos aquí Vale, bertal LMB Pur Rafael de la mar Pur Ya Vale Y ahora cogemos esto Y se lo ponemos aquí a la peña ¿No? Pin Customer Customer is Vale, estar detrás No está más bonito Como parece, ¿vale? Tienes que limpiar La fauna también Vale Eh Sigue al Siguiente deseo De tu abuelo Restaurar la gloria De este Path Cuando las cosas Vayan mal Cuando las cosas Fueron mal Tu abuelo Vendió El Estamos en la historia Tío Vale Eh Consigue 30 dólares Vale Consigue 30 dólares ¿No? Venga Get ready ¿Vale? Consigue 30 dólares Vale, un momento Escoge esto No sé No me termina de convencer Que quiera la niña esa, tío ¿No es muy joven para beber? Rafael de la mar ¿Qué? Vale, vale Veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Muy joven, tío Como para beber ¿No? Ser beber Vale Pugiar Pur Rafael de la mar Vale, ya Eh No me deja Esa que quiere, tío Why do I have to pay The full amount For the beer When I only get a part of it Dice Que cabrón, tío Eso me estaba diciendo mal Expande El área de servicio Esa quiere un Pero yo no tengo Eh Comida ni nada, ¿no? Expande El área de servicio Vale, venimos aquí a la tablet Un grade Si ya le he dado Level 1 Ah, que tengo que hacer 30 dólares Vale Pues que te mira Con la cara esa De verdad Que no Pero ¿Y cómo Sabes que Lo tienes que llenar? Un momentito Vale, ahora Ahora sí Ahí va A ver Que se te queda pegado Vale Más, 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 más Más Y los vasos Se pueden fregar Y todo eso, tío Vale, un momentito Que no sé Que quiere Los vasos Se meten aquí otra vez Guas Oh, que guapo Esto, tío Vale Pues mira Cerveza Bueno, pero escúchame Pero eso es una cría, tío Que mal está hecho el juego Oh A ver, se lo voy a dar a esta A ver si lo quiere Ah, pues sí, tío Mira Pues mientras lo pague Mira, pues cojo La botella de aquí Hostia, verdad Que eso huele Mira Sale ahí como que huele mal No está mal, tío El caso es que no está mal Vale Y ahora Este mismo vaso Lo servimos aquí 500 mililitros Para ti Venimos aquí Cogemos este vaso Que huele mal Lo limpiamos Metemos aquí Y ahora el rubito este Otra cervecilla Mierda Ahí me he pasado un poco Para ti Venimos aquí Hostia, se nos acumulan Los vasos, tío Es verdad Poco, poco, poco Lo veo O sea, no está mal el juego Se ve gráficamente Mejor que el de ayer Se ve O sea, mejor que El del café Puff Simulator Es Momento, momento No tengas tanta prisa Tampoco me parece No está mal No está mal O sea Mira el Hostia, que Vaya miradas, tío Los gráficos Están mejor Pero tampoco son Para tirar coge A mí me sigue gustando más El pisela Hostia, ya no hay más cerveza Qué cabrona Vale, ese está ahí A ver, este que se me va a caer al suelo Mira, y Hay como mosquitillos por ahí Y eso No está mal, Rafa No está mal, tío No está mal O sea, no está mal Pero, por ejemplo Le falta El hacer la cerveza Como el otro que había ¿Os acordáis El que jugamos hace tiempo? Mira la chica Esa Mira, mira, mira Otro más Le falta Un poquito más De A ver Es que la música La tengo muteada ¿Vale? Qué música de ascensor, tío Música de ascensor Que no Música de paf Música de pafeto Música de pafeto ¿Sabes? Solo entran mujeres En el paf, eh, tío Cuidado que se puede buscar Un buen problema, eh Ahí, mira Por hablar Entra un hombre Oye, esas moneditas No las puedo pillar Vale Aquí tiene usted, señora Un poquito más De De cerveza Y me llevo los mismos vasos, tío Esto es una cerdada Aunque estén limpios Y tal, tío Queda poco, eh Dos cervezas Me quedan nada más Esta ya es la última Mira, ahí se la lleva Como deja de sucio El Hay gente que deja Super guarro El Vale, esta es la última Ya, ¿no? A la toma Vale Cerveza por aquí Esto para limpiar Lo dejamos ahí Limpiamos Son la una de la mañana Ahí en el juego sale la una de la mañana ¿Vale? Esto lo dejo aquí Vale, este se va Se va contentos Se van contentos O sea, que puedes hacer hamburguesas Por lo que veo también, ¿no? Se pueden hacer hamburguesas también ¿Qué quiere esta mujer? Pues no tengo nada más Customer Guay ¿Qué dice el equipo? Just, tío Si le he dado la cerveza entera Al cabrón No tengo nada más que servir No puedo servir nada Ahí está el tiempo que se acaba Vale Esto lo voy a poner aquí Bueno, se buguea un poquito ¿Vale? Tiene un bug ahí, eh ¡Que no hay cerveza! A ver, expande A ver Expandir Ahora sí que me va a dejar, ¿no? Ah, The Valley's Open ¿Y cómo cierras el bar, tío? Que no hay cerveza, cabrones Vale, finish the day 63 dólares Irse Me gusta más el otro Me gusta mucho más Hamburguesas también hace Beer trap Vale, esto no es Vale, ahora sí Tenemos que expandirnos ¿Cuál expansión? Vale Hubo que era de 30 dólares Y ahora Pumba Nos han empujado la pared esa para allí Y hemos comprado el local de al lado ¿Sabes? Así es como se hacen las cosas aquí Vale Bien Tengo la confirmación de tu banco Todo está listo y preparado He contratado Ah, los servicios de Para remover la pared que he separado a las dos construcciones En tal, ¿no? Míralo tú mismo Mira, ahí sale el donut Ahí tenéis el donut Vale Hay que comprar cosas en la app Vale, dice Compra una máquina arcade Vamos a comprar una máquina arcade Los inicios siempre son un poquito De colaciones, ¿no? Minigames Arcade, ¿no? Vale, arcade Vale Ponla esta con el inventario Lo ponemos esto ¿A dónde lo ponemos? Pues aquí al fondo, ¿no? Dices, tío ¿No me la puedes poner aquí? Pues la pongo allí A la esquina ¿Por qué no me la deja poner ahí, tío? Rodate ¿Será cabrón? Que no me la deja poner Pues la pongo ahí Ya está, vale Eh... Recuerdo cuando tu abuelo compró Vale Vale, esto es para que la gente juegue, ¿no? Hablando de dinero Si te lo tomas en serio Vale Necesitarás más espacio para los ingredientes y utensilios Hay que preparar otro tipo de expansión Así que recolecta 50 dólares Y contactaré con los ninjas, ¿no? Collecting tal Pero... Hay que volver a hacer cerveza ¿Y eso que sale ahí que es, tío? Ah, eso es la música Vale, vale, vale Pero claro, yo no tengo La cerveza ahora, tío Los dólares A ver un momentito Claro, yo no tengo para hacer cerveza Ni nada Y esto se supone que está vacío ¿No? Ay, 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 ay Pero esto se supone que está vacío ya A ver un momento, tío Voy a coger un vaso de estos rotos Vale O sea, no hay cerveza, ¿no? Pero ahora ¿Qué hago? ¿De la misma, entonces? 500 mililitros 5.000 y pico eran, ¿no? 5.300, ¿no? A ver, lo ponemos aquí Eh... Pues yo es que no me acuerdo Cómo es esto, tío En la tabletera No, no En la tablet Contenidos de ecuaciones Furniture de medicamentos En la tabletera ¿Cómo se saca la tablet, tío? Tengo que hacer cerveza otra vez ¿Cómo se saca... Poyerito Una tapita de gambas No tengo Eso tiene que ser en el otro ¿Cómo se sacaba la tablet? Mira que lo acabo de hacer ahora Y no me acuerdo, tío General Language Video Audio Ah, que no te vienen ni las... ¿Os acordáis cómo he sacado la tablet? Tabulador, ¿no? Uno, dos, tres ¿Cómo se saca la... La tablet, tío? No era... En la I no era, ¿no? Inventario Contenador En la I, en la T Vale, en la T En la T, en la I Y para las recetas, tío Tools Suplis Vale, vale Pin recipe Vale, ya está, ya está Ya está, ya lo tengo, ya lo tengo ¿Vale? Es en la T Es en la T Vale, y ahora tenemos que decir 5,3 1,3 de extracto de malta Extracto de malta es... Esto, ¿no? 1,3 de extracto de malta 1,3, ¿no? 1,3 es 1,3 Ah, que no hay más Me cago en la leche frita que me han dado, tío Vale Pues ahora sí que le tenemos que dar a la T Y comprar Extracto de malta Vale ¿Y esto qué es? Para tirarlo ya, ¿no? Y no hay basura aquí ni nada Lo tengo Lo tiro ahí, tío Clean Nada, no No se puede Y eso estaba aquí detrás, ¿verdad? Vale Y el extracto de malta ¿Cuándo viene? Y están bajando los FPS un montón No me convence No me convence, ranita 4 euros, Archie Como los anteriores De Felbinder Y todo esto No me convence, tío ¿Y dónde está mi extracto de malta? Lo he comprado, ¿no? Lo he comprado, ¿verdad? Pacaje No me he dejado comprarlo Aquí no hay nada ¿Y aquí qué hay, tío? No, no se puede pasar Ahí está Ah, eso es para las hamburguesas Uh, Disconet Vale ¿Y esto está limpio? Drop Zone Hidden Inventory ¿Cómo lleno yo lo de la malta, tío? No me digas que se ha vuelto a meter aquí Solo, no, ¿no? A ver Order Una tasa Vale, esto son las puntuaciones Que no te lo explica Y esto es lo que has pedido, tú Suplistols A ver Ponte, ponte, ponte ahí, anda ¿Dónde te llega? Han entrado detrás, tío Aquí no puedo entrar tampoco Esto es el pedido de la cocina No se puede salir Ah, sí se puede salir, tío Bueno, tenemos al típico Borrachete ahí Esperando Pero aquí no está Estoy en el 20, que me va a ver New game Ah, que eso es un Minijuego de mierda No, 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 no Un Red Chalet for Customers ¿Por qué, tío? Va un poquito más de FPS, eh Me estoy dando cuenta yo ahora Pero ¿y cómo llegamos La, la, la esa? ¡Jabo, grandísimo! ¿Estará aquí esto? No, ¿no? La caje ¿Cómo quieres que haga dinero? ¿Y cómo hacemos dinero, tío? Recolecta El suficiente dinero Para 50 dólares Pero 50 dólares No tengo, ¿no? Además, me acabo de gastar ahora 20 en el otro, tío 20 No, no, no No tenía 50 dólares Igualmente Mamma mía, tío No podemos pasar el tiempo Ni nada Me he quedado atolado Ni puta idea No, no, no No sé qué No sé qué hacer ahora mismo, tío ¿Cómo consigo eso, tío? Va mal optimizado Sí, gráficos A ver, está mejor que el de ayer, tío Pero Pero Pacaje, tío Aquí Es que debería de venir aquí El ¿Será esta la nueva? Espérate, espérate, espérate Ya sé yo La Blood Hall Mira, mira Ya verás, ya verás Va a ser esta, ¿verdad? Me cago en la leche, espérate, tío ¿Por qué no te lo da ahí dentro? Ya solo me quedan 10 dólares O sea, no No se puede pasar el día de ninguna manera Ni nada Pues No sé cuánto tiempo llevo, tío Pues aquí lo voy a dejar, tío Cuatro dólares confirmado Cuatro ¿Ves? Cuatro euros Apostaba yo Apostaba yo Por eso Ya se puede comprar Chicos No 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 puedo hacer más Podría haber vendido la máquina Y Alt scroll Un pin Vale Esto es para ver toda la receta Pero no No puedo hacer cerveza ¿Cómo abro? O sea, no tengo nada para No tengo nada que servir Ni nada, tío Me rindo Me rindo, me rindo Me rindo No va bien de FPS Tío, cuando pasas por ahí dentro Hay algo que va mal Y aquí no viene nada No hay una hora Para decir tú Ni echar para adelante el tiempo Tampoco Ni nada Pues no sé Chavales Si queréis Este es el que estoy jugando ¿Vale? El que estoy jugando Es este de aquí ¿Vale? Si queréis un simulador Si queréis un simulador De tabernas De cervezas Y todo eso Este Traveller Rest ¡Gracias!